Soñadoras de la vida, siempre convencidas Julieta, no te lo puedo negar Y de que me gusta Pues sí, sí me gusta Pero si no he querido formalizar un noviazgo con él ¿Por qué? Pues porque todavía me duele lo que me hizo Beto Pero sobre todo por ti, Julieta Porque sé que tú lo amas Pensé que tal vez entrarías en razón No te caserías con Carlos Y rompiéndose de compromiso Pues igual le terías novia de Pancho Rosita Yo nunca voy a andar con Pancho Sí, sí, sí Porque es pobre No has dicho hasta el cansancio Exactamente Rosita Rosita, mire es como tú quieras Si tú quieres andar con Pancho Pues anda con él Yo no me voy a poner, ¿no? No me consideres un obstáculo entre ustedes Mira Mira Carlitos Yo no quiero ser ave de mal agüero Pero Yo no creo que las cosas resulten entre ustedes ¿Qué ave? ¿Por qué no? Porque te vas a casar con una chavita Que no te ama, Carlos Eso no lo entiendo Ni lo entenderé nunca Si ella no está enamorada de ti ¿Qué razones podría tener Julieta Para casarse contigo? Pues... El dinero, ¿verdad? Para nada Fíjate Carlos Estás hablando conmigo Y te conozco de toda la vida No tienes por qué mentirme Ni mentirte a ti mismo Maldita sea Julieta se va a casar conmigo Solamente por mi dinero Pues eso es algo terrible, Carlos Puedo darles una copia del cassette Y algunas impresiones de la imagen ¿Qué te parece, Enrique? Es algo extraordinario No cabe duda que la vida es un milagro Es un bellísimo milagro Un gran artista Le diré las cosas más bellas de ti Gracias, Vanessa Muchas gracias No sabes lo que daría Porque no estuvieras enfermo, Enrique Es Enrique No puede ser Ese desgraciado Te tengo que decir algo bien grueso ¿Qué cosa? El papá de Manuel Se murió Qué bueno que Rosita ya encontró un nuevo amor Pobrecita Las cosas que le hice Ella no se lo merecía Soñadores de la vida Siempre convencidas